Casas ancladas en cerros Esperando la partida Almas de barcos cansados Por amor están aquí Proas airosas al viento Blancas velas esperar Como en leyendas de ensueño Pronto quizás zarpará Puerto de Valparaíso Perla engastada en el mar Como una estrella en el cielo Como rocío en azar Tus buques y tus veleros Llevan el ritmo del mar Como si fueran escuelas Queriendo cueca bailar Tus callejuelas estrechas No enmudecen en la noche Guardan secretos remotos De piratas en el mar Proas airosas al viento Blancas velas esperar Como en leyendas de ensueño Proas airosas al viento Pronto quizás zarpará Puerto de Valparaíso Perla engastada en el mar Perla engastada en el mar Como una estrella en el cielo Como rocío en azar Tus buques y tus veleros Llevan el ritmo del mar Como si fueran escuelas Queriendo cueca bailar Cuentos para el mar Como una estrella en el mar Cuentos para el mar Proócío en azar Llevan el ritmo del mar Quintos para el mar Enidue, en azar Cuentos para el mar Cuentos para el mar Gracias.